A tres años de que el brote de cólera estallara en Haití y se expandiera República Dominicana y Cuba, ya ha comenzado a dispersarse en América continental. Esta vez, sin embargo, la cepa es diferente. Su perfil genético presenta una alta similitud 95% con la cepa que está circulando actualmente en tres países del Caribe, Haití, República Dominicana y Cuba, señala la última actualización epidemiológica publicada el 19 de octubre por la Organización Panamericana de la Salud. En el mes de agosto se presentaron media docena de contagios en Venezuela y Chile. Ante este panorama, la Organización Panamericana de la Salud teme que la enfermedad se extienda por el continente y se convierta en una amenaza mundial. Cabe destacar que la bacteria del cólera se aloja en alimentos y aguas contaminadas. La población que es propensa a esta bacteria es la gente que vive en extrema pobreza, pues las condiciones sanitarias no son las adecuadas. Esta bacteria se aloja en los intestinos humanos, se manifiesta en diarreas, vómitos y fiebre. Hasta este momento se han confirmado 171 casos en México. El 9 de septiembre y el 18 de octubre de 2013, las autoridades sanitarias en México registraron 171 casos de cólera en el Distrito Federal y en los estados de México, Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí. Según datos del Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional de México, al menos en el estado de Hidalgo se determinó que el agua del río fue la principal fuente de contaminación, informó para MVM Televisión Lisbeth Rojas.